... un riesgo para el centro poblado, para la gente. O sea, que esa parte sería beneficiosa para la gente. No, pero, no, no, es lo mismo, pero reduce de 3 kilómetros a 1. Sí, pero con un arma específica. Lo que pasa es que ahora con un arma que son de cartuchos, de perdigones, que tira 80, 100 metros. O sea, un kilómetro es 10 veces más de lo que el arma alcanza, el tiro. Sí, por eso te digo, eso preserva, digamos, a las personas. Modifica los permisos, antes eran por 15 días y ahora es por los días que va a cazar. Antes era por 15 días, vos podías cazar 15 libres por día durante 15 días. Podías cazar 225 libres, ponerle si todos los días cazabas el límite de 15 libres. Ahora, si vas 3 días, cazás 3 días. O sea, que eso hasta es más beneficioso, porque antes podías cazar 5, ahora antes podías cazar 5 ciervos, por ejemplo, por permiso, y ahora podés cazar 10 ciervos en el año. O sea, que reduce, todavía mejora la condición para aquellos que defienden la condición de los animales. Lo de la caza nocturna también la modifica, porque es solo para animales exóticos, solo para animales invasores, cuya caza está permitida, de la que mencionábamos antes. Básicamente está hecha para jabalí y ciervos, que son, como tú decías, que su hábitat natural y sus movimientos son en la noche. O sea, que para cazarlos, como dijo Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, dijo, es como, si no es de noche, es como autorizar a pescar donde no hay agua, más o menos. Que fue la imagen que... O sea, lo que modifica y lo que cambia este decreto, casi, casi, no tiene nada que ver con lo que ya existe. Casi, no es significativo con respecto a lo que ya existe. Ahora, viste que hay quienes dicen que, más allá de que se pueda entender lo poquito que modifica, el mero hecho de sacar este decreto adelante, coloca al Uruguay, y es posible que se lea así, como un país que fomenta la caza. El mundo va al revés. El mundo no va al revés. El mundo no va al revés. La caza deportiva es una actividad económica, es una actividad social, es una actividad ambiental, porque genera sustentabilidad también, porque acá, los jabalíes, los ciervos, son plagas, las palomas, son plagas, las cotorras, son plagas. Son plagas. Y es una forma de combatirlas y de reducir la posibilidad. De controlar el sistema. O sea, que esto no va a contrapelo del mundo. No es cierto. No es cierto lo que dice Gerardo Moriubierde. Es una falacia eso. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Es una actividad hiperregulada. Si me decís, oh, a cazar, libre albedrío, cada uno vaya y caza lo que quiere, no, sería ir contrapelo del mundo. Pero cómo está organizada la caza deportiva en Uruguay no va a contrapelo del mundo. ¿Qué los controla? ¿Cuánto cazaron? ¿Qué los controla? Bueno, yo no sé en qué sentido va el mundo. Sí tengo algunas apreciaciones que tocan varios temas. Yo me quedaba cuando se dice, bueno, los animales exóticos, que sí, yo me quedaba en la caza deportiva en la caza deportiva en la caza deportiva en la caza deportiva.